Estoy de vuelta en el garaje Es el regreso de un largo viaje De nuevo en casa con la guitarra Corde seco y tantas ganas A todo volumen porque si Una banana se puede ver aquí Salta y cruje el amplificador Todo el barrio ya se enteró Estoy de vuelta en el garaje La luna afuera sobre la calle De nuevo en casa la cosa vive Nada fue en vano Y el tipo insiste A todo volumen porque si Una banana se puede ver aquí Salta y cruje el amplificador Todo el barrio ya se enteró La luna afuera sobre la calle Estoy de vuelta en el garaje Es el regreso de un largo viaje De nuevo en casa la cosa vive Nada fue en vano Nada fue en vano El tipo insiste Salta y cruje el amplificador A todo volumen porque si La luna afuera sobre la calle La luna afuera sobre la calle